En seis municipios de Caldas se ampliarán y fortalecerán los cultivos de aguacatejas con la siembra de 500 nuevas hectáreas. Los municipios beneficiados con esta siembra serán Pensilvania, La Merced, Salamina, Aguada, Zupía y Manzanares. Así lo dio a conocer el secretario de Agricultura departamental Ángelo Quintero Palacio, quien resaltó que la Agencia de Desarrollo Rural aportará los recursos para lograr esta meta. El objetivo es fortalecer este encadenamiento productivo y aportarle al crecimiento socioeconómico de los agricultores caldenses. Cabe resaltar que el Estado acompañará a los pequeños productores en este proceso con fertilizantes, material de siembra y asistencia técnica. Caldas exporta aguacatejas a Estados Unidos y se espera que muy pronto se inicie la comercialización a países de Asia. Actualmente el departamento de Caldas cuenta con 3.500 hectáreas de aguacate. El año pasado se exportaron cerca de 400 contenedores de este producto.